¡Bienvenidos a 6Gamers! ¡Que hubo mundiales! Sean bienvenidos a una cápsula informativa especial. En esta microbarcaremos lo más reciente que ha salido en la última beta de la temporada 9, abarcando confirmaciones y una poderosa filtración. ¡Empecemos! Para empezar, y como seguramente ya estarán viendo, gracias amigos filtradores, tenemos confirmación de lo que será el pase de batalla de la próxima temporada. Esto a través del tráiler que ya se encuentra dentro de los archivos del juego. En este confirmamos los 4 personajes y el nombre de la nueva arma, siendo formalmente llamada Kill of Old Action. Además, también se confirma la racha de la torreta con escudo y otro par de recompensas que también valdrán la pena. Hablando de la Kill of Old, se publicó un tráiler oficial donde nos confirma que a pesar de su apariencia, esta arma no será del todo un sniper, sino un nuevo tipo de rifle ligero, creando una categoría que debutará con la temporada 9 y abrirá el abanico de armas que pueden llegar más adelante al juego. Continuando con nuevos agregados dentro de la beta, tenemos ahora la confirmación de las recompensas del ranqueado. En este caso sería su sexta temporada. Si bien no se puede apreciar aún el modelado 3D de todas las recompensas, las miniaturas dan una idea cercana. Igual les estaremos dejando imágenes correspondientes a estas recompensas, siendo el personaje para VR, este de acá, que ya pudimos ver en el primer tráiler promocional oficial de la temporada 9. Por último, podemos destacar lo que quizás sea un bug, pero pareciese indicarnos que la temporada ranqueada durará esta vez un solo mes, algo que no se había visto en un muy buen tiempo. Sin embargo, tendremos que esperar a más información para ver si esto termina siendo cierto, o se trata solo de un error. Hasta aquí lo dejamos. Recuerden apoyarnos si les gustó el video, compartiéndolo y dejando un buen like. Si les quedaron dudas, coméntenlas o vayan a nuestro Discord que está en la descripción. Y no olviden suscribirse para estar al pendiente de más guías y contenido. Y nos vemos en el siguiente video. Hasta la próxima.